Ya es oficial, Andrés Félix es nuevo jugador del Real Madrid para las próximas tres temporadas y hoy en el canal analizamos el cambio de Sergio Rodríguez al jugador dominicano. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mercado de fichajes, fichaje confirmado, Real Madrid, Andrés Félix. Si ayer conocíamos la renovación de Mario Gesson hasta el año 2029, una gran noticia para el madridismo, pues la de Edith Abrares también es de este mismo calado. Ya tenemos la primera confirmación oficial de este mercado de fichajes 2024 para el Real Madrid. Es Andrés Félix que el Real Madrid ha pagado la cláusula de 500.000 euros a Juventud de Balarona y oficialmente ya es nuevo jugador blanco. Y hoy en el canal vamos a hablar de lo que supone para Andrés Félix, de lo que implica para el Real Madrid y qué cambio va a haber, bueno, pues de pasar de un segundo base como Sergio Rodríguez, metería también a Carlos Salocen pero desgraciadamente tampoco ha tenido mucha participación, a un jugador como Andrés Félix, un jugador distinto, que se le da un contrato de tres temporadas y que en mi opinión ya es un jugador maduro, es un jugador hecho y que creo que puede dar buen rendimiento prácticamente de manera inmediata. Os leo aquí abajo en comentarios para hablar sobre Andrés Félix, para hablar de su situación, para hablar del planteamiento que se puede hacer el Real Madrid con esta incorporación y si creéis que necesita otro base extra para completar una temporada tan exigente en la que el Real Madrid se va a más de 80 partidos. Y además si te suscribes, pues haces que este proyecto siga adelante. Y además saludamos al patrocinador de este vídeo que nos acompaña en el mercado de fichajes, ProtonVPN, siempre para acompañarnos en los momentos importantes, siempre acompañarnos tanto en casa como de viaje, si te conectas a un Wi-Fi, para que no sepan cuáles son tus datos, para que no te roben tus contraseñas, que esto pasa muchísimo. Y hasta que no te pasa a ti o le pasa a un amigo, no lo valoras. Y creo que tu seguridad es importante, tu seguridad en internet absolutamente también. Y además, bueno, pues tenéis una oferta muy especial aquí abajo en comentarios. 4,99 si te suscribes un año a ProtonVPN, que es tu escudo digital en internet. Y 4,49 si lo haces por dos años. Una oferta exclusiva para vosotros. Y ya sabéis que ProtonVPN nos viene acompañando desde la Final Four de Berlín. Bueno, el caso de Andrés Félix, que tampoco vamos a hacer un análisis de qué tipo de jugador es, cómo juega, qué detalles estadísticos ha hecho. Bueno, realmente para mí, por analizar, para mí junto a ti y Sor, dos de los mejores jugadores que han competido fuera de la Euroliga. Creo que es el mejor jugador de la CB fuera de Euroliga también. Y me da la sensación de que su rendimiento, ya desde hace, yo diría dos temporadas, es sostenido, es constante y da la sensación de que el techo es muy alto para el jugador dominicano, que ocupa plaza de comunitario, por cierto. Bueno, ¿por qué el Real Madrid firma a este jugador? La realidad es que el Real Madrid ya llevaba tiempo trabajando en esa posición de base, después de incorporar a Facundo Campazo. Y para mí, bueno, pues funcionaba un problema que yo creo que tenía el Real Madrid de las últimas temporadas, precisamente desde que el argentino se fuera a Denver Nuggets, que fuese puesto de base titular. Y ya este año, intuyéndonos, sabiendo probablemente que Sergio Rodríguez viviría su última temporada como jugador del Real Madrid, bueno, pues han buscado otro base en el mercado. Es cierto que el base prototípico, controlador de juego, dominador, ya lo tiene, que es en este caso Facundo Campazo, que para mí, junto a Darius Thompson, probablemente sean los dos playmakers puros, puros, que hay en Euroliga, porque el resto son otra cosa. Muy buenas también, pero otra cosa. Ricky Rubio lo hubiera sido, también si lo hubiéramos visto a alto nivel, pero realmente no hemos podido disfrutar de Ricky ni a un 80%, sinceramente. Y creo que Andrés Feliz es otra cosa. Yo os he repetido mucho en un análisis aquí en el canal hace unos días, en el que hablaba de lo que necesitaba el Real Madrid, de cómo afrontaba el mercado, hablábamos ya de la situación prácticamente cerrada de Andrés Feliz, y hablábamos de que el Real Madrid a fondo de armario, que tiene un quinteto muy bueno, con Campazo, Musa, ahora Gessoña ya renovado, Yabuzel y Walter Tavares, está la figura de Gavidec también con un contrato de larga duración, pero que a nivel perimetral, bueno, pues tenía que encontrar recursos, que por ejemplo, en la final de Euroliga ante Van Ateneckos probablemente le hicieron falta, jugadores que puedan darle un punto físico, jugadores que puedan darle un punto de anotación, jugadores que le puedan dar algo diferente a lo que tienen en esa posición de base, en este caso, como titularía Andrés Feliz, precisamente es eso. Primero, es bastante compatible con Facundo Campazo, es decir, que ahora no va a ser Facu juega 30 y él juega 10, puede pasar, pero también puede suceder que Facu juegue 30 y que, en este caso, Félix juegue 18. ¿Por qué? Porque juegue los 10 minutos de base de Facundo Campazo para darle el relevo, pero puede actuar con él, y esto creo que es muy importante. Ya se lo habíamos visto la temporada anterior, pero este año, junto a Shannon Evans, Andrew Andrews, Guillén Vives, ya le hemos visto en un rol muy importante, asumiendo no solo la dirección de juego, sino la ejecución, es decir, ser un generador al lado de otro jugador que pueda organizar el juego, creo que esto es muy importante para un Real Madrid, que quiere tener otro estilo diferente y no quiere tener un segundo base puro prototípico, y yo creo que, evidentemente, con la salida del Chacho y este fichaje, el mensaje es evidente, y por eso muchas veces me gusta hacer estos análisis personalizados, porque creo que nos permite hablar más en concreto de este jugador. Segundo, es un jugador que ya está preparado para llevar la manija de un equipo, pero tiene la tranquilidad de que tiene un base titular delante, es decir, que no necesitas que desde el 1 de septiembre sea el base titular de 30 minutos, le das una apuesta de medio-largo plazo, porque creo realmente que Andrés Feliz estaba para esto, llamando a la puerta de Euroliga, de hecho, sonó para el Barça hace un tiempo, yo siempre he dicho que un equipo como Vasco, ni a Valencia, se lo podría plantear, Fenerbahce llegó a sonar en algún momento, opciones NBA, yo creo que lo de NBA para mí hubiera sido un error, pero creo que este paso del Real Madrid, que es colocarte en uno de los cuatro mejores equipos de Europa, creo que es una opción muy interesante. Es un jugador que ha mejorado notablemente en el lanzamiento exterior, que ha conseguido cierta regularidad, yo no diría que es un tirador, pero me parece un jugador que ya no es un jugador del 20%, para resumir, creo que es un jugador que tiene un físico privilegiado para poder ocupar esa posición de base y ganar su puesto a base de defensa, a base de ser un jugador que ahora ya en este nuevo rol, porque claro, tenemos que trasladar que lo mismo que hace en la peña no es exactamente igual que lo que le van a pedir en el Madrid, con lo cual aquí en el Real Madrid le pueden pedir una situación de defender mucho mejor la defensa en bloqueo directo, perseguir mucho más a sus pares, ser un jugador que se desgaste porque va a tener menos minutos en cancha, ser un jugador que sea más certero en los momentos de la verdad, y creo que eso lo tiene, y además para mí algo que me gusta mucho de Facundo Campazo desde que ya le hemos visto a Mejel como una estrella de la Liga CB, es realmente su capacidad de solucionar jugadas, más allá de la canasta que mete con Bilbao, que tiene un factor suerte muy grande para ganar practicantes de su campo, pero es un jugador que soluciona, porque tiene un muy buen primer paso con mano derecha y te rompe y te saca faltas, es un jugador que va al aro con mucha fuerza y está bastante fuerte para absorber contactos y meter un 2 más 1, es un jugador que se puede parar con tiros cortos, tiene esos recursos también para anotar que yo creo que están muy bien, y evidentemente tiene ese bote para de tiro que también te puede dar ese punto. ¿Margen de mejora? Yo creo que adaptarse al nivel que tiene, evidentemente siempre hay cosas que puedes pulir, pero me refiero, para convertirse en un jugador sólido de élite, realmente, con que se adapte a la exigencia de la Euroliga y la CB, ya viene jugando Eurocap y Liga CB durante varios años, pues jugar ese ritmo Euroliga de dos partidos en competición europea con viajes y luego el domingo tener partido, bueno, pues creo que es la única duda que yo no la tengo, porque creo que es uno de los fichajes más sólidos de todo este mercado 2024 sin lugar a dudas. Claro, aquí hay varias cuestiones, también para ir cerrando. ¿Necesita el Real Madrid de tu base? Yo creo que un equipo como el Real Madrid va a tener tres bases, o al menos tres generadores. Musa, evidentemente no lo meto ahí. Yul creo que ya está en otro tipo de error, lo vemos también con la selección, creo que es un dos más puro, aunque te pueda subir la bola. Creo que en ese sentido el Real Madrid, por eso, quiere fichar a Xavier Ratamay, que hemos analizado aquí en el canal y cuando se haga oficial, que ahora mismo es agente libre, pues evidentemente lo comentaremos y lo analizaremos. Pero creo que el Real Madrid puede buscar una mejora ahí, o tener a un jugador joven al que le pueda dar la alternativa de vez en cuando. Pero realmente creo que con la posición de Campazo y Andrés Feliz, la posición está cubierta. Obviamente no vas a tener la magia del Chacho, pero cierto es que tampoco vas a tener dos jugadores muy parecidos, prácticamente iguales entre el Facu y Sergio Rodríguez, que yo creo que eso también le va a dar cierta variedad a Chus Mateo de cara a la configuración del año que viene. Bueno, pues comienza de manera oficial el mercado de fichajes para el Real Madrid. Es evidente que van a llegar varios. Ahora hay mucha gente, a raíz del vídeo que he publicado esta mañana de Usman Galúa, que me dice, bueno, es que es normal, esto es lo que necesita el Madrid. Bueno, hemos leído de todo, la gente con Usman Galúa, pues a veces dice, no me gusta, no lo veo, tiene un talento defensivo inconmensurable, lo que pasa es que muchas veces el talento defensivo no lo valoramos tanto como el que hay en el campo ofensivo, pero creo que el Real Madrid va por buen camino en cuanto a incorporaciones y sobre todo dentro de ese armario que tiene de segunda unidad va a tener el recurso un generador sobre bote de primer nivel, Andrés Félix. Un recurso de un microondas anotador, Xavier Ratanmays. Mantengo a Sergio Llull que es mi microondas líder de equipo, pum, aquí lo tengo. Un chaval joven como Hugo González. La figura de Alberto Abalde que puede defender prácticamente a cualquiera y puede jugar muchos minutos, sobre todo en ACB. El Gaby de Gessoña que siempre vas a tener uno de los 12 jugando, que es absoluta élite. Un chaval como el Indy, vas a ir sumando herramientas que durante un camino de temporada en el que el Real Madrid a priori va a llegar a las finales prácticamente de todo o si no va a estar muy cerca de ellas, necesitas tener absolutamente de todo. Y probablemente, y esto lo digo ya para cerrar, creo que la derrota ante Panathina y Kos ha permitido que este tipo de jugadores lleguen. Porque si el único debe, el único, el único debe que no ha tenido este año es que Fabián Coser para mí no ha estado al nivel que le dimos hace dos temporadas, que se jugó la renovación en la final ante el Barcelona y lo hizo de una manera fantástica. Más allá de eso, el Real Madrid tenía, no voy a hacer un equipo perfecto porque nadie tiene un equipo perfecto, pero un equipo de un 9 y pico sobre 10 y yo creo que eso es bastante decir. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que es un buen fichaje el de Andrés Feliz? ¿Entendéis el paso que ha dado desde Badalona rumbo, en este caso, al Real Madrid? Bueno, veremos porque la peña se está moviendo muy bien en el mercado y en este caso Andrés Feliz es un jugador muy importante también para el Real Madrid que da ese paso y no olvidéis que el Real Madrid firmó a Salah Merri en su día desde Boradoiro, firmó a San Amusa desde Breogán, lo ha hecho habitualmente. Este tipo de movimiento de un equipo ACB que no juega Euroliga, en caso la peña ha jugado Eurocap y ha jugado semifinales de Copa del Rey y bueno, semifinales de play-off de Liga ACB, pero me refiero que no es un jugador de Euroliga, pero que lo convierte en un jugador de Euroliga y le da unos años de carrera realmente buenos. Veremos qué es lo que pasa, pero lo iremos analizando aquí en el canal. Ya es oficial, Andrés Feliz, nuevo jugador del Real Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!